Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chevalet, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Hetrix, chicos En este caso voy a volver nuevamente a esta cueva o a este dungeon que hemos estado revisando en episodios anteriores, chicos Ya sabemos que podemos hacer grandes espadas con diamantes y todo el tema, así que podemos reparar la espada En la episodio anterior nos falló un libro de encantamientos muy muy bueno la verdad Y tenemos todo este tipo de cosas que la verdad que me las quiero guardar por ahora Por lo menos, mira acá hay un Sharpet, otro Sharpet, me gustaría que ese Sharpet si me lo dé Sería increíble que esta espada tenga ese tipo de Sharpet Pero creo que no me alcanza ni siquiera el encantamiento, así que probablemente no, no me alcanza Entonces, bueno, no importa, voy a ir a buscar experiencia a esta cueva, ok Es como lo que quiero hacer, voy a bajar, voy a dejar todo el resto ahí Y creo que por lo menos, por ahora voy a dejar esa espada ahí Yo sé que estaba metiendo como que ítems, nada que ver en lugares, nada que ver Voy a tratar de juntar más comida porque me estoy quedando un poquito corto de comida Tengo mucha sandilla pero no tengo tanta zanahoria la verdad Y perdí mucha comida con respecto a papas, papas teníamos muchísimas calientitas Aún tenemos, acuérdense que en el episodio anterior pusimos a hervir, a cocinar algunas Pero, obviamente, no las he pasado a buscar, ¿no? Entonces, estamos usando más que todo zanahorias Ya que la papa es como uno de los alimentos más prestigiosos, por decirlo de alguna forma Que es este, ven, fíjense Y tenemos 62 papas Que no está mal, la verdad, podríamos llevar no tanto Probablemente unas 16, sí, no está tan mal Y nada más, o sea, quisiera llegar lo menos posible Oh, ok, nos apareció acá uno de estos tipos Acuérdense que necesitamos 8 para poder craftear esta O sea, agregarle este Sharper a nuestra arma Y ya tenemos el 8, wow, ok Entonces, probablemente voy a volver y voy a automáticamente agregarle el Sharper 8 Entonces, le pegué muchísimo, le pegué 15 Pero 17, es muchísimo, la verdad, es muchísimo Entonces, yo no sé, por lo que yo veo, no le he agregado el Sharper Pero pegarle tanto, es un poco raro, ¿no creen? Tal vez esta espada sí tiene el Sharper Y estoy hablando tonteras Pero como no lo veo, no podría decirle si es que lo agregó o no lo agregó Voy a nuevamente bajar Y ahora ya tengo la experiencia suficiente Así que voy a usar la espada y usar el libro Entonces, nuevamente Según eso dice que no lo agregó Según esto, o sea, no sé si lo agregó Pero ya Veamos cuánto vamos a pegar Si pegamos 25 quiere decir que probablemente sí lo agregó Pero no nos sale, ¿no? No sé, o sea, no sé si puedo agregar dos Sharper juntos, la verdad No tengo idea 9, no Eso le pegué muy poco 9 Muy poco le pegué A él le pegué 10 Fíjense lo raro O 6, 9 Pareciera que fallé, ¿ok? No estoy seguro si es que tengo el encantamiento Pero sí veo que a algunas criaturas le pego Un poco más que a otras, ¿ok? Pues voy a acercarme nuevamente al dungeon Y voy a sacar lo que nos quedó por sacar No sé cuánto nos falta revisar de él, la verdad Pero esta espada nos va a durar muchísimo Así que probablemente cuando queramos ya repararla Vamos a tener los diamantes Que ya los tenemos, de hecho Pero no los hemos utilizado, ¿no? Porque no me los quiero gastar Solamente quiero utilizarlos Para algo especial Una gallina, no me importa tanto la gallina La verdad, me da lo mismo Vamos a pasar Por encima de esto Por encima de esto Me parece rarísimo que hayamos fallado dos veces Si es que hubiéramos fallado Pareciera que sí Si no saldría en la espada Usted tiene Sharpet Seis, si no me equivoco O era seis o siete o cinco Uno de los tres Y fíjense que allá No sé si hay algo tan difícil de matar La verdad Pareciera que no No, son puros zombies No sé, no lo veo tan difícil Probablemente, claro Podría explotar Algunos de esos creepers Y sacar provecho de ellos Cual los empujo Y los pego bastante Así que Yo creo que los voy a matar Y ya está Y vamos a Obviamente recoger Toda esta experiencia Que Nos viene Super, super, duper Este de acá Lo detesto Porque él también tiene El empuja Así que Obviamente nos hace daño Y Obviamente Molesta Entonces ya Muere por favor Y vamos a correr Un rato Por la experiencia Que tengo Por acá Entonces no No quiero que Que crezcan nuevamente Así que voy a entrar No sé Me parece que estamos Un poco Lentos Y me decepciona Total Mente Nada del otro mundo Nada muy especial Todo Malísimo Nada Nada De nada De hecho Son cosas Sin sentido Es una burla Chicos Es una burla Comparado A lo que Este es una especie De escalera Pareciera que Entre más arriba Más difícil Vamos a ver Vamos a ver Estoy pegando Bastante Así que Pero claro Que se burlen De mí Con un premio Tan malo Es una mierda No 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 valdría La pena Subir hasta acá arriba La verdad Por lo menos En mi opinión Eso también Es una burla De Items Comparación Que lo que Hemos estado Sacando En el otro sitio Es una Tremenda Comparación Entonces Por favor Déjate Pegarme Araña Una araña Pero no me están Dejando subir Porque me están Pegando Entonces Aquí Si hay Un poquito Más fuerte Y más Monstruos Pero tampoco Es que me hagan Mucho más daño Así que No No sé Podríamos Tranquilamente Subir de nivel Acá Todo el tiempo Obviamente Con mucho cuidado Porque si nos caemos Nos vamos a morir Nuevamente Bueno Acá Encontramos Algo Un poquito Mejor Un poquito Mejor Que en el otro sitio Así que No estamos Tan mal Probablemente Como les dije Entre Más nivel Más Más fuerte Sea Entonces Voy a Ok Tengo un montón De flechas Quiero seguir Subiendo Entonces Quiero ver Es un escudo ¿Se dieron cuenta De eso? Es un escudo Voy a ponérmelo Obviamente Voy a Ponerme el escudo Creo que Me lo puedo poner Así que No estoy tan seguro Pero creo que sí Igual La cantidad De araña Que me están Haciendo Es bastante Poca La verdad Entonces No sé Si me lo puedo poner Pareciera un escudo Les he sacado Bastante Experiencia De esto Un libro Unas manzanas Un par de cosas Un poco mejor También Estoy Estoy envenenado Por una Araña No sé Si era jefa La verdad O por qué La verdad Que no sé Pero Se fue O sea Como que Me ha hecho Para atrás Pensando que Me están atacando Pero en realidad No me están atacando O sea Me están atacando En el juego Pero no en la vida Real Entonces Quiero Siguir subiendo Y ver Que es lo que hay La verdad Que Hemos podido Lograr Sacar Algunas mejores Cositas Aún así No sigue siendo Como Como en los otros Sitios Ok Acá hay un boss Acá hay un boss Así que me voy a poner acá Y lo voy a matar Obviamente Desde lejos Porque es un boss Y los bosses Si pegar Así que Probablemente Lo mejor Sea Matarlo Lo antes posible O bajar Lo antes posible Y evitar Morir Morimos Ok Eso es Malo 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 Arriba Si nos encontramos Con Un boss Y eso Nos hizo Mierda Chicos Entonces Lo más probable Que tenga que hacer Es No sé Llevar una armadura De esas Que tengo ahí Que fue encantada Y todo el tema Y llevar una espada Que tenga ahí también Que haya sido encantada O que esté normal No sé Vamos a ver La verdad No lo sé No lo sé Pero si voy a llevar Pero si voy a llevar Esa armadura Que encontré Encantada Si la voy a llevar Para que me dé Algo de defensa Y unas botas Supongo Que tengo Muchísimas botas Así que Sería como Lo mejor ¿No? Perdimos Vamos jugar bastante Comía Yo sé que lo puedo Recuperar Sé que lo puedo Recuperar Pero Obviamente Hay un Riesgo Ante todo Lo que voy a hacer Es correr Hacia arriba Y no Enfrentarme A nada Que desde que Esté abajo Solamente voy a Correr Para poder Agarrar Mi cuerpo Y Enfrentarme A ellos Finalizando Me debería De haber tirado Hacia abajo Probablemente Probablemente No lo sé Tal vez Me debería De haber tirado Hacia abajo No lo sé Entonces Una de esas Una de esas Y una de esas Probablemente Me ayuden Algo Un poco O sea Quiero tener Un poco De defensa No mucho La verdad Entonces Necesito comer Mucha comida Así que Probablemente Lleve Unas cuantas De estas No muchas Solamente Para llenar Y ya Y voy con Esta espada De diamante Que está casi Rota Porque es Lo único Que tengo Y voy con Esta armadura Que si me da Protección Mayor Supuestamente No No digamos Que es muy buena Pero Es la mejor Que tengo En este momento Solamente Para recuperar Lo que hemos Perdido Que la verdad Que no estaba Tan mal Estaba interesante Lo bueno Que hemos muerto En un sitio Donde si se puede Recuperar O sea Es una escalera Que está Cubierta Por decirlo así Por espejos De vidrio O sea De hielo Así que Podríamos Recuperarlo Fácilmente Creo que Escuche Algo Por ahí No sé Ahí está Yo creo que Posiblemente Claro Más arriba Más dificultad Nos salió Desarquero Le hicimos Bastante daño Aunque no crean Pero El error Nuestro Fue No tapar La salida O sea No tapar El otro lado Entonces Nos atacaron Por ambos lados Y eso fue Un problema Gigante Entonces Probablemente Me pase un poco Del tiempo Del común Que son 15 minutos Si es que Quiero recuperar Mi cuerpo En este episodio La verdad Que quiero hacerlo En este episodio No Les aviso Y les digo Para que sepan O sea Me voy a demorar Un poco más Pero Pero Eso no quiere decir De que No quiere decir Nada Simplemente Quiere decir De que Me voy a demorar Un poco más Nada Es esto Entonces Aquí voy a agarrar Experiencia perdida Y bla 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 Ya tengo todo Ok Ya tengo todo Así que voy a Simple y llanamente Cuidarme Porque estos Monstitos Van a venir a Un charme Un rato Yo no sé Ok Me están pegando Así que tengo que Tener cuidado No quiero O sea A ver No quiero No quiero Que me peguen Así que Probablemente Vienen para Acá Pegarme Entonces Esto No sé Ah Me lo puse Fíjense Resistente Al fuego El boss Debe estar arriba De eso se los aseguro Pero no quiero morir Así que voy a intentar Bajar un rato Y recuperar O matar esto acá Y recuperar un poco De corazón Porque me están Porque me están hiriendo Y no es la idea O tal vez Agarrar un piso Como Como protección Por decirlo así Y romperlos Y romperlos Romperlos Sí Voy a romper Estas mierdas De acá Espérense un segundo Espérense un segundo Necesito romperlos Si no me van a matar No voy a bajar Voy a bajar Me están pegando mucho Y no me conviene Entonces Se están spawneando Todo el rato Y no me permite Recuperar Vida Les voy a Necesito Tener un lugar Donde poder Que no me maten Por eso les digo Que quiero romper esto Ya bueno Entonces chicos Lo voy a dejar hasta acá En este momento Porque ya recuperamos Y todo Y ya estamos listos Que pensé que iba a ser Más difícil Pero no lo fue Así que Estamos súper bien En este piso ya Aunque sea Podemos mantenernos Y no nos van a matar Así que eso ya saben Suscríbanse Dejenme like Comenten mejor el video Y compartan el video Si es que les gusta O el canal Yo sería increíble Que lo compartan La verdad Me vendría Muy bien Su ayuda Y toda su colaboración Y fíjense Que si Me están matando O sea Tengo que correr Me van a matar Corre Corre Yagi Corre 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 Por favor Corre No vamos a estar seguros Así que nada Chicos Compartan el canal Los veo Corre